Música Que asco, loco La de... No me jodas, la de WOS podría otra vez, tío Si, 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 si No porfa, asco, no, ahora ese, ya me aguantado mucho Me estoy aguantando demasiado, eh donde esta? no hay mas, no hay mas, que se nadie ha acabado que es? palomita de maíz no, pero no se puede tener tantas potras que buena esta! te lo juro, sale palomita de maíz eh? con mantequilla no, no, ya se llama mantequilla la palomita voy esta bueno mmmmm otra vez vómitos no tio otra vez vómitos no joder, te hecha la bilis joder, otra vez vómitos no venga venga vamos vamos jaja jaja va no quiero jajaja jajaja esta buena? sabor explosivo? jajaja sabor delicioso venga vamos traga 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 se esta cociendo el cubo y ya esta preparado esta ya preparado con el cubo jaja jaja venga que tu puedes jaja y tu puedes jaja jaja Es que imposible, no se puede tragar ¿Pero que has vomido? Entonces si, hemos acertado Vamos, traga Es una maldita pastilla Es un caramelito Como el que te da En las cabalgatas de los Reyes Magos Igual de bueno Ya esta ¿Seguro? No quieres saborearlo Muere la lengua por tu boca ¿Seguro? Que asco tío Aguanta, vale, vale Venga, siguiente yo Que puto asco tío Es que ya un 3-0, eso era irremontable Que va, que va Esa cual es? No me jodas A ver, deja Más mal Esa era la de... La algodón de azúcar No Si? Que si que si O la de la mofe A ver No, no O el inchinche El inchinche El inchinche El inchinche El inchinche Que bueno, el inchinche no se a que se referira Ya te lo iré yo ahora Es que yo creo que me inchinche eh La traducción es mala Es que no sabemos como se traduce Somos mongolos ahora Claro, yo no la traducción no... ¿Sabes? Ahí va Espera, espera, espera Ay, dame Os la enseño eh Mira que color tiene Mira, mira, mira Que bonita Parece un juego de dinosaurios Tengo un ensayo claro Welcome To Jurassic Park Ojalá ahí sea la inchinche Que sepamos lo que es Que a lo mejor no es inchinche A lo mejor es mierda Que lo que sea Algo onda azúcar Hacho, tío, vete a tomar por culo, tío Algo onda azúcar Venga, da la ruleta al gusto, dale Por favor, portate bien Esa huele, esa huele Nooo Nooo La de huevo palomita de mantequilla Huevos podridos Huevos podridos Vamos, vamos Huevos podridos lo remata Te juro que como... Como sea la de huevos podridos Te va a rematar Te lo digo en serio Vamos, 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 vamos Es que, es que sí Yo me aguanta Yo creo que la de huevos podridos Pero si es que no te está tocando nada Es que tiene suerte Te está, te está tocando nada Nada, es que Comida de perro y... No, 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 escúchame La de huevos podridos De las que he probado es la peor Es la peor de todas Joder, tío La peor Me aguanta un montón, eh Venga, va Tiene el vomito aquí Venga, va Es que como vomito otra vez Ya 3-0, eso va así Irremontable Yo creo que no, porque yo me he comido antes dos ¿Cuál es? ¿Está buena? O podrido ¿Está buena? Cállete, estoy... Me está aguantando No se me quedan entre los dientes No te quedan entre los dientes No te aposta para eso Claro, si leíais esa que se te quedan los dientes Es para que rezuma el sabor Traga, traga ¿Te lo has tragado? Vale, vale ¿Te lo has tragado? Sí, sí, sí Vale Venga, siguiente ¡Qué asco, tío! Siguiente Me va A ver ¿Coco? ¿O leche podrida? Hacho, pero si es que te toma leche No, por favor Te tocan las mejores, tío Que me tocan las mejores Toma Que me tocan las mejores Pero si te sabe... Sabe... Yo qué sé ni lo que sé No puedo ni nombrarlo Me va Leche podrida Leche podrida Leche podrida, leche podrida Venga, vamos Venga, vamos Vamo 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 Y dos, uno Vomita, vomita Vomita, vomita Vomita, vomita Sí, no No, sí, no No, por favor, mira Pero no escupas así que es muy ordinario, ¿vale? Por favor Habló el señorito Aconsejo que... A partir de esto... No puedo... No puedo... Cuando caduque la leche no la veo ahí Eso... Mirad la fecha que decía que compré la leche porque... ¡Guau! Qué gran consejo, la verdad ¿Has estudiado medicina? Se nota, la verdad Mirad la fecha porque os puede pasar Qué asco 2-1, eh Ojo que remonto No, no voy a remontar más Va Hostia, ahora voy yo Qué asco Todavía tengo la angustia Hostia, qué mal está, tío Tutti frutti Tutti frutti O calcetines apestoso, tío No Choma, dame un poco agua Me deja el sabor, tío Tutti frutti Calcetines Calcetines, 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 calcetines ¿Qué? ¿Tan buenas? Futti frutti Qué suerte, tío Qué suerte, qué suerte Qué rabia Muy buena Ha tenido suerte, ha tenido suerte Ha tenido suerte Venga, me toca ¡Wua! Dale, puña, melillo A ver, a ver, a ver Otra vez la del huevo, tío Qué podrio Otra vez la del maldito huevo, tío Da mucho asco O sea, la de los huevos podridos que da mucho asco Todavía queda Es que todavía queda Sí, todavía queda Uy Esta va a ser el huevo, seguro Me he comido de palomita Toca huevo Sí, sí, toca huevo Vale, hija, lo puedo Dale, dale Huevo, huevo, huevo Venga, va Vomita No Vomita, vomita Vomita, venga No luches contra la naturaleza Vomita No Venga Vamos Uy, qué malo Uff Qué malo, tío Qué tal los huevos podridos, eh Que tiene como una acidez, tío Es como el puto limón Tiene una acidez marísima Es como una acidez amarga No sé explicarlo Venga, va Vomita Madre Vomita Vomita ¿No? ¿No vomita? No Ya verás como vomito esta, ya verás Ojalá, ojalá Tutti frutti Sí, casetines lucios Vamos Vamos, vamos He comido dos de tutti frutti Ya verás como estas casetines He hecho una foto para os enseñar a la cámara ¿Cómo era? Un momentillo ¿Qué? ¿Es tutti frutti o no es tutti frutti? ¿Se tiene sucio? ¿Qué? Tutti frutti Mira, por favor ¿En serio? Me mosquea que sea tanto tutti frutti No, porque ahora me la voy a comer yo, me cago en la leche Eso ¿Está la mitad? Mira ¿Estaba así? No, estaba la mitad ¿Estaba así? No estaba, aquí no estaba, eh Así no estaba No No sea mentioso Así no estaba, eh No, 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 se ha bajado la flecha mentirosa Mira, va, va, va No llores No llores, tío Está siempre llorando No estoy dando la angustia que tengo, madre mía No me da pena ninguna No sé a mí tampoco ¿Este, no? El último que queda Tampoco sea mía No, no, sí No, no, ese no, eh No, no, ese no, eh Pues no quedan ya ¿No son estos? No, esos son los de moco A veces que no quedan más Pues esto es tiro otra vez Si ya no quedan, tengo que tirar otra vez Es que estos no No, son estos No, esos son los de... No quedan, es que no los hemos comido todos Es que aquí... Es que aquí... Que no quedan, que digo yo que no quedan Dios, no, por favor Tiro otra vez Tiro otra vez Tiro otra vez No, no hay, eh Prometido que no hay Vale, este sí que hay Vale, este sí que hay Y no sé qué Esta es la de la mofeta, ¿no? La mofeta, ¿no? No, este es el de la chinche O... El algón de azúcar Vale El algón de azúcar ya me he comido, ¿no? El último que queda Se lo ha comido dos Y dos eran de la mofeta O sea que esta es la mala Esta es la mala seguro No, por favor, no sé... Es que tú no sé que va a ser... Va a ser a rayos y demonios Venga, va Ufff... Dale, coño Cuando sé que es la mala Y tengo que meterme en la boca Venga, va Acérdate Va, vomita, vomita Venga Venga Esta es más sobra, de verdad ¿A qué sabe? ¿A qué sabe la chinche? ¿Es qué? ¿Sabe como a hierro? ¿Como a hierro? La sangre cuando la chupáis Que es la metal A ver, Javi ¿Es que tú te has chupado la sangre? No, hombre, un día llegué a ver Por curiosidad cuando era pequeña y dije Sabe a metal, no me gusta No, digo en serio Bueno, venga, va Mira, para esta se puede soportar No es tan fuerte como las otras Pero... O la de guapo, tío, vomito O la de... O la de leche, por ejemplo Pero da asco Hostia, de leche quedan muchas, eh No te dan más suave, eh Mira, va No, de leche no quiero ni probarla, me quedo con la leche De leche no quiero ni probarla No, tío No, tío, no No, tío No, tío Oh, vomito No, tío Vamo Joder Bueno, esto se pone interesante Vamo Podía... No quiero a los otros pera, ¿no? Sí No Sí No, no, no Melocotón O sea, no... Ah, no es la pizza Melocotón, 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 ¿no? Vómito Venga, melocotón No Me he comido ya dos de vómito, ¿no? Se he comido ya dos de vómito, ¿no? Se he comido ya dos de vómito, ¿no? Dos de vómito, tío Y estabas en la tercera Venga, otra vómito más Venga, otra vómito más Ah, tío Vómito Atento, atento Que resurge de las cenizas Venga, vamos Vamos, Geiser Escupe No puedo Traga, traga Traga Tío, si este la hecha entero y todo ¿Por qué, tío? ¿Por qué? ¿Por qué, tío? ¿Por qué me tienen que tocar los tres de vómito? Tío, a lo mejor son todas de vómito nos han engañado Joder, qué asco, dale Ay, qué bueno, tres, uno, voy perdiendo Venga, vamos, vamos Vamos, que esto es muy interesante A ver, a ver, a ver La de... Tarta de cumpleaños No, la de los platos, no, tío La de los platos, no, por favor La de la pastilla de la lavadora, no, por favor Esa es buenísima No, por favor Toma Ve que bonita Es que esta no la han visto Es que esta... Tiene colorina, eh Puntico de todos colorina ahí Dicen, ay, qué bonita, eh Esto es colorina, eh Pues sabe... A rayos Vamos A ver A ver A ver Si me te tengo miedo A ver A ver A ver Tarta de cumpleaños Joder A ver 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 A ver